Estoy en el bosque buscando a Blancanieve y el Principio Azul. Pues no, están en el Mall Plaza, donde esta noche está el avant-premier del musical Blancanieve. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Ahora estoy con Juan. Hola, ¿cómo estás esta noche? Muy bien. Bien. Quería saber, tú, hablemos de la obra, ¿tú qué papel haces en esta obra? Yo hago el cazador. ¿Y cómo es de tener un vestuario así con el calor que hace, por ejemplo? Que por lo general las funciones son en la noche, pero de día, ¿quieres conocer el vestuario? Sí, vamos. Vamos. ¿La jaqueta? ¿Cuánto pesa? Pesa bastante, sí. Sí. Esto va en las piernas, como las polainas de montar. Eso también. ¿Cuántos grados tenemos ahora en Santiago? Ahora deben ser unos 28, 30 grados. Sí, 28, 30 grados. Hay que ponerse esto. Mucho calor, mucho calor. Y después... A ver, pero... Lleva esto. Esto es como un aporte del... Del que diseñó el vestuario, porque son como de skater. Pero eso te sirve porque... Lleva rodillera, en los codos, pero ayudan harto, adornan harto, son bonitas. Y yo veo que hoy tú tienes un look así bastante cool. Esto, normalmente, siempre veo los artistas, que sea cantantes o actores, cuando están en una cosa de vida normal, Es decir, como ahora, que previo a la obra, se viste con ropa gastada, así como muy cómoda. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué os da igual la ropa o por más cómodo? Uno se transpira, entonces la ropa que uno trae como para trabajar. No sé. Sí, porque estás aquí todo el día casi. Estamos todo el día acá, claro. Eso, un bolso que tengo por ahí y listo. Lo mínimo. ¿Y el café? Mi bolso. Traigo mi... Ah, yo tengo uno parecido. Mi iPad, mis cosas para ver mis textos. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar prepararte. Por favor. Muchas gracias. ¿Y su look muy bueno? Muchas gracias, sí. Intento, intento, sí, sí. ¿Eh? ¿Tú mismo te... Sí, yo todo, todo. Sí, son ropa reciclada. ¿Se plancha o es así? No, no, esto se plancha y cuesta muy duro. Es ropa reciclada. Hay unas planchas que tienen como... Sí, porque muchas gracias te pasaste. Bien, chica, he encontrado el principio azul, el que soña toda la chica, Augusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ahora, en la primera obra, tú haces de principio vestido de azul, ¿no? ¿He visto tus zapatos por ahí? Vestido de un azul medio verdoso, sí. Sí. Igual trato en mi vida cotidiana de ser un poco príncipe, pero no, de que me pongo la ropa soy el príncipe azul de la fuente. Sí, porque veo que tiene príncipe, príncipe, veo azul, eso sí tiene, la chiquita, no sé si es tan príncipe con las dos. A mí me encanta la polera que tú llevas, encuentro que pocos chicos se atreven a una polera de publicitar Vespa o... Sí. Porque ve, y puede darte la vuelta para que mostramos, ve la polera es muy interesante de él porque tiene aplicaciones aquí y aquí tiene aplicaciones en los hombros, que hace que la polera que podía ser básica, tiene este trabajo. Después, date la vuelta de nuevo, príncipe, aprovecho. Aquí tiene, esto me gusta mucho, las poleras que tiene botones aquí. Esto da un rollo muy... Príncipe del siglo, sobre todo el western, las pelis antiguas, se ve mucho que tenía esto de manga larga, en pijama. No, en pijama se llevaba antes y ahora se ha puesto en la polera. Y lo que es muy interesante, ve, hay que, esto se puede hacer con un frame. Si tú tienes una camiseta un poco así, no más o camisa, puede cambiar el color de botón, aquí está hecho aprovecho, pero una cosa súper fácil y anima mucho la ropa, de poner, jugar con los colores. Después, aquí un dibujo normal, lleva, como ha dicho, para ser cómodo una bermuda, tres cuartos. Ah, sí, ahora sí, príncipe azul, con detalle azul de nuevo. Esto es muy bonito, así, bajamos, bajamos. Y las zapatillas confortables también con azul, no me gustan los calcetines cortos. Sí, es que son deportivos. Sí, las zapatillas también son un poco viejas y las traje como para estar más cómodas. Sí, yo llevo, porque yo tengo calcetines también para el deporte, pero está aquí en rosa. Yo soy el príncipe rosa, tú eres el príncipe azul, por eso. Ah, ok, perfecto. Sí, voy a considerar el... Hay que considerarlo. Sí, sí, voy a considerar el anuncio. El anuncio. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Ahora estoy con Blanca Nieve. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Quería preguntarte, ¿cómo es un sueño de cara chica, creo yo, de vestirse de Blanca Nieve? Para ti, ¿cómo fue cuando te pusiste el traje la primera vez? Es un poco como volver a la niñez, es como, sí, recordar esos sueños que uno tenía cuando chica. Creo que más de alguna oportunidad me vestí de princesa cuando era niña. Y, de hecho, recuerdo que cuando había que disfrazarse, yo siempre me quería disfrazar de princesa y mi mamá me disfrazaba de cualquier otra cosa. Así que ahora tengo mi venganza. Así que, vemos, voy a analizar tu look también. Mira, tenemos un vestido que es como de tún, color crema. Y todo esto trabajo aquí, esto da el afecto romántico. El vestido es un largo, justo encima de la rodilla, porque ella es joven, un poco más vieja, se puede poner más abajo. Y después, lo que es bonito, son todo lo que se lleva mucho este año, los cinturones finos. Aquí está el cinturón como de cuerda, así que haciendo nudo, esto es muy de temporal. Y se lo puso con una sandalia plana. ¿Sandalia plana por qué? Porque, como ella dice, es un look de día. Además, yo soy de llanto. Ah, y además tiene que trabajar todo el día, así que hay que ser cómoda, así que no puedo decir con taco. Pero un vestido así, te lo pone de día con zapatos planos y de noche. Pone un taco que tiene en el bolso y parece un vestido de fiesta. ¿Sí? Ahora está con la mamá de Blanca Nieve. Esta noche vestido de rojo, estupenda. Quería saber, ¿qué es para ti de ver tu hija vestido de Blanca Nieve? Ah, y es maravilloso, imagínate todo. Alguna vez cuando fuimos chicos o niños, la Blanca Nieve era nuestro ídolo, de alguna forma. Entonces, ver que mi hija personifica la Blanca Nieve y cuando la veo me parece que es la Blanca Nieve. Sí, es maravilloso. Se ha vestido todo de rojo, es decir, un pequeño vestido, muy simple, retro, año 60, con la bolsa aquí. Después he visto que tiene accesorios también en rojo, súper, súper simple. Y una gafa también muy retro. Y después unos tacos bastante simples. El tacón es muy bonito porque brilla aquí. Es un look súper sencillo para ir a un evento externo, que no hay mucho glamour. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel, tus fotografías para... Ahora estamos con Josefina. Tenemos que ir un poco rápido porque su niña está sola, esperando Blanca Nieve. Así que ella ha elegido para esta noche un vestido blanco, que es un poncho, entre vestido y poncho. ¿Ve la parte de abajo? Podría ser poncho, vestido. Esto, el lado romántico es de nuevo con tul y incrustaciones de lana, así como florita parece. Después es un pequeño top de tirante y no con sujetador, que sería un poco demasiado noche para este evento. Esto, esto es muy bonito, ¿qué es? Representa algo. Me protege, me protege. ¿Te lo regalaron a alguien, una cosa especial o así? No, me lo compré yo. Y después, como estamos en un evento que he dicho, que no tenía nada de formal, nada de alfombra roja, se puso unos botines con unos flecos en los laterales. Muy divertido esto. Es decir, tenemos un total look, un poco años 70, un poco hippie, pero hippie chic. Pero estamos en un teatro, la ley de Libres, está bien con esto. Te disfruto de la obra, gracias. Ahora estoy con pancha, vestido de verde, hola. Sí, muy bien, parece como la manzana que va a comerse para el blanca nieve, ¿no? ¿Se usa o no se usa? Sí se usa. Vina Doc, ¿o no? Está súper bien, súper bien. ¿Cómo se llamaría este color, Fred? Esto es un verde que no es botella, es un poco más claro, un poco oscuro para hacer la manzana. ¿Qué sería? Un verde oscuro. ¿Un verde oscuro? Así me salvé, me salvé, me salvé, me salvé a la procura de Tampa. Mira, el vestido es muy bonito. Estamos en un evento casual, un escote, porque hay que poner escote. ¡Oh, y fue verano! Sí, un poco de verde aquí, un poco de verde. Todas estas pulseras son muy detenidas, se muestra bien la pulsera. Pero son todas estas piedras, aquel anillo combinado con esto, se lo puso con unos huecos de madera, un poco con negro, las uñas pintadas de rojo y a la mano, ¿cómo son? Roja también, así que muy bien. Dime, ¿yo voy demasiado vestido para el evento o no? Yo ando vestida desde la mañana, o sea, no me he cambiado. Ah, yo también, mentira. Porque como es de tarde, así que tiene igualita. Sí, porque es un evento casual, va con los niños, como así. Obvio, rápido y familiar. Bien, chica, tengo mi popcorn. Voy a aprovechar para ir a ver la obra. Nos vemos en la próxima.